El otro paso que hay que tener en cuenta para un buen retrato es variar la pose, para ello hay que entender que nuestro cuerpo humano es articulado, que quiere decir esto? Bueno que podemos mover con cierta facilidad nuestras extremidades y para ello una buena sesión con poses quiere decir que nuestro modelo debe de estar digamos tomando esas articulaciones que provee nuestro cuerpo Es decir que podemos tomar poses con la modelo parada, con la modelo sentada, con la modelo en una silla, es decir utilizar todas las poses necesarias donde podamos digamos revisualizar las articulaciones del cuerpo Esto es fácil y sencillo Lo difícil es como lograr que nuestro modelo digamos opte por esas poses de manera natural Pasa veces que le decimos a nuestro modelo que se ponga en cierta pose y como que lo hace de forma poco artística, poco natural, un tanto robótica Como solucionar esto, fácil y sencillo Usted debe de generar confianza en la modelo a fotografiar Siempre es bueno antes de tomar una sesión digamos hablar un poco sobre los intereses de esa persona Por qué se va a tomar una sesión de fotos De ser posible incluso usted le presta la cámara, usted le explica que es un proceso sencillo que no es algo del otro mundo En fin utilizar todos los recursos posibles para que esa persona le tenga confianza y así le pueda dar poses naturales Si es una modelo profesional usted no va a tener ese inconveniente porque esa persona digamos que estudió eso y sabe el proceso de posar Pero de lo contrario entonces usted va a tener que generar o ganar la confianza de dicha persona o modelo a fotografiar Otro punto a tener en cuenta en esto del retrato es tener una planificación previa Y esto es fácil y sencillo Usted incluso puede tener un listado antes de usted tomar la sesión Un listado de las poses que usted va a tomar Pueden ser dibujos es simple Puede ser poniéndole el nombre Como usted quiera Hay fotógrafos que a veces omiten esto Y a veces se tardan bastante tiempo tomando una sesión A veces al no tener un plan previo La sesión no queda en el nivel profesional esperado Así que les recomiendo esto Bien para que no digamos estén inventando A la hora de tomar una sesión fotográfica Porque ya entendemos que no importa la cámara que usted tenga Puede ser una cámara costosa Pero si no tiene estos principios claros Entonces la cámara no le va a generar fotos profesionales Si no es su conocimiento previo Aplicado a la sesión y al retrato También y ya para terminar Hay que tener en cuenta Lo que es los esquemas de iluminación Los cuales vimos en videos anteriores Todos estos pasos hay que tener en cuenta A la hora de hacer el retrato fotográfico En una sesión de estudio Dios le bendiga a todos